Bienvenidos a este episodio de MPS Explained. Soy Edgar Alfonso. Así como el ejercicio es bueno para nuestra salud física, tomarse el tiempo para cuidar nuestro bienestar mental y emocional es igualmente importante. Todos necesitamos apoyo en algún momento. A veces, la vida puede sentirse estresante y abrumadora. A veces, nos cuesta controlar nuestros sentimientos. Todos nosotros experimentamos estos sentimientos y emociones en diferentes momentos de nuestras vidas. La mayoría de las veces, encontramos nuestro camino a través de ellos. Pero a veces, necesitamos ayuda para saber qué hacer o cómo sentirnos mejor. Cuando no nos sentimos bien emocionalmente, nuestras vidas se sienten difíciles. Esto puede hacer que aprender, trabajar o incluso jugar sea más difícil y menos placentero. Está bien pedir ayuda. Tenemos recursos para estudiantes y familias. Los ejemplos de razones por las que pueden querer conectarse con un proveedor de salud mental incluyen estrés general o ansiedad, problemas con las calificaciones, cambios en la familia como divorcio, muerte, inmigración o encarcelamiento, consumo de alcohol o drogas, sentimientos de tristeza o ira durante un largo periodo de tiempo, preocupaciones con amigos o intimidación, traumas comunitarios luchando por pertenecer, sentirse inseguros, problemas para concentrarse. Si algunos de estos problemas lo están afectando, comuníquese con el trabajador social de su escuela, el especialista en apoyo de salud mental o el consejero escolar. Ellos podrán escucharlo y ayudarlos a encontrar recursos que se ajusten a sus necesidades. Manejar cosas difíciles por su cuenta puede ser difícil y no tiene por qué hacerlo usted solo. Además, aquí hay algunos consejos rápidos que usted o un miembro de su familia pueden usar cuando tengan dificultades para procesar eventos estresantes de la vida. Reduzca la velocidad. Respire profundamente. Inhalando y exhalando por la nariz hasta 10. Piense positivamente. Mantenga las rutinas tanto como sea posible. Mantenga las cosas de forma predecible. Sea valiente. Está bien buscar ayuda profesional al procesar eventos estresantes de la vida. Recuerde que un trabajador social escolar, un especialista en apoyo de salud mental o un consejero están disponibles en su escuela para brindarle apoyo. Puede comunicarse con ellos directamente, hablar con el maestro de su estudiante o conectarse con un adulto de confianza de las escuelas públicas de Minneapolis para conectarse con el recurso apropiado. Cuando nos preocupamos por la salud mental y el bienestar de los demás, podemos ser lo mejor de nosotros mismos. Crear soluciones y sentirnos seguros, al mismo tiempo que construimos conexiones más ricas con nuestra escuela, nuestra familia y amigos. Gracias por elegir las escuelas públicas de Minneapolis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.